Ok, my dear student, we're going to continue with the class. Vamos a continuar entonces con la clase, ¿sí? Ya hemos podido leer la lectura, sabemos lo que significa, ¿no? El islamín les habla aquí acerca de la contaminación, cómo nosotros contaminamos nuestro medio ambiente, ¿verdad, chicos? Vamos a ver aquí entonces. Entonces, en la parte de abajo dice, match the phrases, une relación a las oraciones, ¿sí? A ver, dice, a ver, chicos, a ver, a ver, apagamos audios. Thank you. Thank you. A ver, dice aquí, reduce water pollution. ¿Cuál sería la solución aquí? Dice, reduce water pollution. ¿Cuál debo unirlo? Dice aquí, use less gasoline, recycle, keep the ocean clean, rotate forests from fire, or create natural resources. Keep the ocean clean. Keep the ocean clean. Yes, keep the ocean clean, ¿verdad? Keep the ocean clean. Entonces, vamos a colocar, es mantener los océanos limpios, ¿verdad? De esta manera podemos reducir la contaminación del agua. Muy bien, keep the ocean clean. Mantener los océanos, el océano limpio. Very good. A ver, let there be. Protect endangered species. ¿Con cuál uno? Create natural reserve. Create natural reserves. Reservas, crear reservas naturales, claro, para proteger a los animales, ¿verdad? Y aquí en el Perú hay un montón de reservas naturales que protegen a diferentes especies. Por ejemplo, en el norte, protegen a la pava blanca, por ejemplo, ¿no? Entonces, un animalito que está en peligro de extinción y ahí le están protegiendo en el norte. ¿Verdad? A ver, let there see. Save the rainforest. ¿Qué será? Useless gasoline. Recycle, protect. Yes. Protect the forest from fire. Yes. Protect. Protect the forest from fire. Claro, proteger los bosques del fuego, ¿no? Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, que cuando van a acampar, a veces no tienen cuidado con las fogatas, ¿verdad? A ver. O cuando queman, por ejemplo, queman las plantas. La D. Recicla. Recicla. A ver. Letra D. La D. La D es el primero. La D es el primero. A ver, dice. La D es la primera. Dice, reduce air pollution, sería use less gasoline, usar menos gasolina. Usar menos gasolina. Sí. Usar menos gasolina. Yes. Correct. Reduce air pollution, reducir la contaminación del aire, usar menos gasolina. La D es. La D. Reduce running, reducir, disminuir la basura. Reducir la basura, recicla. Claro, sería una de ellas reciclar, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Algunos cuando se compran sus zapatos, les dan en cajitas, en las cajitas los botas, ¿no? Y con las cajitas los zapatos puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, si tú lo decoras bonito. Yo lo guardo mismo. Claro, puedes guardar ahí tus lápices, un lapicero. Y, por ejemplo, con las cajitas, yo las hago como cajitas de regalo. Y ahí les doy a mis amigos, ¿no? Y aquí los decoro con corazoncitos y cositas así muy bonitas. O si no, también lo utilizo para guardar mi maquillaje. Yo tengo... Dice, es tu turno. Claro, yo tengo, por ejemplo, un montón de maquillaje. Entonces uso la cajita de zapatos, los forros bonitos. Dice, es tu turno. Y ahí guardo. ¿Qué debes hacer para mantenerle... Dice, guarda tu maquillaje. Cosas de mujeres. Claro, las cosas de las chicas, ¿no? También. A ver, ahora dice, it's your turn. Es tu turno. Dice, what... A ver, dicen, escuchen, dice, what should you do to keep your city clean? ¿Qué deberías de hacer tú para mantener tu ciudad limpia? No botar rosura. No botar rosura. Yes, yes, yes. Entonces vamos a poner aquí... Please. I mustn't. Yo no debería. Please. O yo no debo. I mustn't throw. The garbage. The rubbish. Miserica. Tell me. Realmente nosotros somos el problema. O sea, que no tendríamos que existir nosotros porque el planeta, si nosotros estuviera bien, porque nosotros somos el que entierre el planeta. Claro, pero también somos personas conscientes. Entonces, si somos personas conscientes, podemos cambiar esto. O sea, no se trata de que no deberíamos de existir, sino de tomar conciencia, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora, chicos, si ustedes de repente tiraban la basurita, se comían una galletita y lo tiraban al suelo, ahora ya no lo van a hacer, ¿verdad? Ya no lo van a hacer. Muy bien. Aquí dice, I mustn't throw the rubbish on the street. Yo no debo tirar la basura en la calle, ¿no? Mejor es utilizar los tachos de basura. Y si no encuentras un tacho cerca, la envoltura es meterlo en el bolsillo. Y cuando llegas a casa, cuando encuentras un tacho, lo tiras, ¿verdad? Pero ya no tirarlo en la calle. Ya me hice el otro. Muy bien. Vamos con la siguiente actividad. Entonces, tenemos aquí, a ver. Dice aquí. Más. Espera, quería tomar un momento, a tomar captura, ¿verdad? No copie, mía. Aquí, Matiquita. ¿Está bien? Permiso, estoy tomando captura, porque no tomo, está haciendo volumen. Permiso, permiso. Permiso, ya lo hice todo. ¿No está? Sí está. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar entonces. Dice, match, une. Vamos a unir los dibujos con las frases de abajo. Tenemos air pollution, water pollution, endangered species, y destroying the rainforest. El primer dibujo, oh my God, vemos ahí un pececito. ¿Cuál será su, la frase? Endangered species. Endangered species. ¿Qué es? Sí, Miss. Ok. El water pollution, water pollution, ¿verdad? Water pollution, yes. El segundo. El segundo, es destroying, no, no. Sí. Air pollution. Air pollution, ¿verdad? Contaminación del aire, air pollution. Muy bien. El tercero. Destroying the rainforest. Yeah, destroying the rainforest. Correct. Y el último. Especies en peligro. Endangered species. Endangered species. Endangered species. Endangered species. A ver, vamos con number three. La tres. La número tres. Dice, put in order a sentence. Coloca en orden las oraciones. Letter A. Tenemos más en, we, down, trees, cats. ¿Cuál sería el orden correcto de esta oración? Me dice que hicimos ya el otro. A ver, ¿cuál sería el orden correcto? Para tomar control del uno. No, we, no sé. ¿Por qué no usas tus, tus, tus ojos para escribir este franco? Me dice que se me, se me puso y todo como, como rayado, me puso como quieto y todo. Ok. Ya, mis. Ok. A ver. Porque tengo mal internet, mis. Ya, a ver, letter A. Dice, a ver, ¿cuál será la primera palabra? ¿Con qué se empieza una oración? Con mayúscula. Ya, y, we. We, ¿verdad? El pronombre, we. We. Después de we, ¿qué sigue? We. Massen. Massen. We mustn't. Cut. Trees. Cut down. Down trees. Ahora sí. We mustn't cut down trees. Nosotros no deberíamos talar árboles. Letter B. Tenemos hard, mustn't we, wild. We, 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 we. Otra vez, we. ¿Qué más? Más. Massen. 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 Hurt. Heart. Heart. Whales. 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 ¿No? Nosotros no deberíamos lastimar a las ballenas, ¿no? En China, por ejemplo, maltratan a las ballenas. No deberíamos de hacer eso. Letter C. Protect from we forest the mass fires. ¿Cuál sería la primera palabra? We. 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 Very good. We. We must. Massen. 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 Ahí dice must. Must. We must. 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 ¿Qué sigue de must? Must. ¿Qué sigue de must? ¿Qué sigue de must? ¿Qué sigue de must? ¿Qué sigue de must? ¿Nosotros deberíamos qué? Protect. Protect. Very good. Nosotros deberíamos proteger. ¿Qué cosa? ¿Los qué? ¿Qué deberíamos proteger? Pire, pire, pire. ¿El fuego? No. Los bosques. Yes, the forest. The forest. ¿De qué? Del fuego. Del fuego. The fire. Ahí esa S del fires no existe. ¿Ok? Bórrenla ahí esa S. Bórrenlo. ¿Sí, chicos? Hay un error de la impresión. Ya está. Bórrenlo esa S. ¿Ok? Ya está. Letter D. That we keep must clean rivers. We, we, we. We, ¿verdad? Empezamos con we. ¿Qué más? We must. We must. We must. Nosotros debemos qué? We must. We must. Keep the rivers clean. Nosotros debemos mantener los ríos limpios. Muy bien. El último. Letter E. Air reduce we mass pollution. No. Más. We. No, we, we, we. Nosotros debemos reduce. Después del más van los verbos. ¿Ok? We must reduce. Air. 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 Pollution. Pollution. Very good. Muy bien. We must reduce air pollution. Nosotros debemos reducir la contaminación del aire. Muy bien, mis amores. Ya está. ¿Terminamos de copiar entonces, chicos? Sí, llegamos. Muy bien. A ver, vamos terminando los demás. ¿Le enviamos el papel de tres? Todo, 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 mis amores. Todo. Todo la hoja completa. ¿Ok? ¿Ya está? Did you finish? Did you finish? Did you finish? No, teacher. No. Ok, vamos terminando. Did you finish? Mira, lo que ya terminaron, se pueden retirar. No, ya. Todavía no. Todavía no he indicado que se retire. Ok. Vamos terminando, chicos. ¿Ya terminé yo mismo? Ve, digo, franquitos. ¿Los demás finish? ¿Terminaron los demás? Do you finish? No, sí. Ahorita se lo mando y terminé todo. Erika, do you finish? Muy bien, mis amores. Bien, chicos. ¿Sí, me escucha? Yes, yes. I can listen to you. Puedes escucharte. I'm finished, miss. Muy bien, muy bien. A ver, chicos. Entonces, va a quedar pendiente, chicos. A ver, pay attention. Está quedando pendiente copiar el vocabulary con el grammar. Ok. Esto está quedando pendiente. ¿Ya, chicos? El vocabulario y la primera. Ok, eso está quedando pendiente. ¿Sí, mis amores? Bien, estamos terminando con la clase del día de hoy, chicos. See you the next class. Nos vemos, chicos, la siguiente clase. Permíteme, André. Sí, solamente tenemos que mandar eso y eso sería la tarea, ¿no? Claro, copiar la clase sería como tarea. Ok, mis amores. Chao, mis cuídense. Bye, bye. See you the next class. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Take care a lot. Cuídense mucho. Chao. Bye. Bye, bye. Chao, chao. Bye, bye. Bye, chicas. Bye. ¿Qué pasó, Matías? ¿Me puedes dar otra oportunidad para recuperar? Me escribes al privado, y ahí pongo al chat privado. Bye, bye.